Estamos de bingo en esta tarde de sábado, como siempre colaborando con el colegio para el mejor funcionamiento tanto de la institución como de sus alumnos y de nuestros colegas en general. Qué bueno que la comunidad educativa piensa en los chicos y done su tiempo para que el establecimiento educativo esté en perfectas condiciones. Sí, es una tarea bastante fuerte, digamos, tanto por parte de nosotros como docentes, de parte de padres que integramos la comisión directiva, acá junto con la presidenta que también contamos con su gran apoyo en todo sentido. A ver, coméntenos un poquito en qué han ido empleando el dinero a lo largo de tantos bingos. Bueno, se puede ver, hemos pintado las aulas, pintado la escuela, hemos podido arreglar los vidrios, compramos elementos que eran necesarios para los chicos, para los que no tienen, y seguimos trabajando para mejorar porque hay un montón de cosas que hacer. Hemos logrado arreglar algunas placas del techo y tenemos mucho que hacer todavía. Así que bienvenida la colaboración de la gente y de ustedes, que la verdad sin ustedes no sería tanta la gente que viene. Salón colmado. Impresionante, es impresionante. Es uno de los bingos que más gente ha venido y de todo Paraná. Así que agradecerle a la gente también porque la colaboración es fundamental y no esperábamos semejante apoyo. Así que muchas gracias. ¿Cuántos alumnos concurren acá? Y entre los tres turnos son 300. Gracias. 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 Gracias.